Amigos del auditorio, también déjeme comentarle que ya no hay puntos de calor en la montaña de Puerto Vallarta, así lo señala el investigador del CUC, Julio Morales. En el municipio de Tomatlán existen algunos puntos amarillos que pueden estar relacionados con la quema agrícola. Déjeme comentarles que el doctor Julio César Morales Hernández, profesor investigador del Centro de Estudios Meteorológicos del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, informó que la temporada de estiaje en el municipio de Puerto Vallarta va a concluir el próximo mes de junio, por lo que falta menos para que se termine la ocurrencia de incendios forestales. El investigador del CUC explicó que el temporal de estiaje está relacionado con las condiciones atmosféricas. Actualmente existe un sistema de baja presión, un ciclón que se formó en el Océano Pacífico y generó humedad, lo que provocó que refrescara en la región. Pero vamos a escuchar lo que dice el profesor investigador de aquí del CUC-Costa. Ahorita, de acuerdo a las imágenes GOES y a los satélites ABHRR, no se muestra en Puerto Vallarta. Los puntos de calor que teníamos en la parte de la montaña ahorita ya no se encuentran, ya no se aprecian, ni en la página de Conavio, de las imágenes, ni en el Servicio Meteorológico Nacional. Solamente hay unos puntos marcados en la parte de San Sebastián y de parte de San Sebastián y hacia la de Amatlán de Cañas. Solamente en las áreas se ven algunos incendios, pero para la región no tenemos detectados. Hay algunas en el área de Tomatlán, pero pueden estar relacionadas con algunas quemas agrícolas. Bien, el maestro, el doctor Julio César Morales señaló que si los próximos días hubiese cielos claros y algún descuido provocaría nuevos incendios. En este momento, en las imágenes de los satélites, no se aprecian puntos de calor en la montaña de Puerto Vallarta. No obstante, el profesor investigador del Cucosta aclaró que solamente hay puntos marcados en el municipio de Amatlán de Cañas, allá en Nayarit, mientras que en Jalisco, en los municipios de San Sebastián del Oeste, Tomatlán, en este municipio, pueden estar relacionados con algunas quemas agrícolas. Y agregó que en la región no hay incendios detectados en la zona de bosques, pinos, encinos. Por el momento está libre.